mis amigas y amigos muy pero muy buen día todos de regreso aquí en nuestra tienda preferida no puedo salir de aquí aunque me salgo a otros lugares y otras tiendas siempre regreso aquí y bien contenta miren aquí tienen este calvin que trae esos perfumitos sale solamente 30 dólares y aquí tienen otro calvin que es calvin one este sale a 40 dólares y tiene estos dos que buenos precios burberry touch de hombre 30 dólares por este que son 50 mililitros obsesión de hombre de 125 mililitros 33 dólares por el mucho seca el día de hoy que es este seca vi pero este tiene la etiqueta blanca creo que es de mujeres cuesta 30 dólares y son 200 mililitros no sé mis amigas la etiqueta amarilla es de hombre la blanca es de mujer así que por eso digo que esa es de mujer pero a lo mejor se equivocaron miren un olito de 25 dólares y estos son de 75 mililitros para los chiquillos de hulk este ay dónde estás precio no tiene precio mis amigas pero son 100 mililitros y no va a ser nada caro 15 dólares por este que son 100 mililitros que son 100 mililitros la marca es esa un eternity aqua de hombre 22 dólares son 50 mililitros este pequeñito de 30 mililitros por solamente 17 dólares todos estos parece que ya los hemos mirado si quieren personas caros mis amigas mi esposo se los puede conseguir para los maridos 30 dólares por este y son 50 mililitros y los compra pero son personas caritos coritos pero huelen tan ricos su religion 20 dólares y duran mis amigas se quita la ropa la lavamos y los perfumes fuertísimo sigue el olor en la ropa seductivo de 17 dólares a ver ya después en un vídeo les enseño cuáles tiene y así a lo mejor a sus esposos les gustan esos no están de 15 dólares alguien me dijo que les hiciera un vídeo a los hombres es que sí es cierto nos pasamos nosotras 25 por este hacemos para nosotros para nosotros y para ellos nada papas mis amigas puras papas un forgivable en solamente 30 dólares es este y son 125 mililitros así que va a ser el grandote tienen otro de 11 dólares solamente súper pero súper barato este blue north y 12 dólares y que rico todo 9 dólares por este siempre digo que rico todo si no me lo estoy comiendo pero me sabe rico andar aquí 12 dólares el de paris hilton de hombre y miren de mujer está mis amigas que no caben los perfumes algo tumbaron ya el de be delicious de dky n white 20 dólares y son 30 mililitros es el pequeño jimmy chú floral en 40 este es de 60 mililitros eternity este también no lo había mirado por aquí es de 120 mililitros y sale 20 dólares y es de 120 mililitros y sale 20 dólares y miren este 20 dólares y es el pequeñito de beba la juicy y aquí tienen más a ver este también la caja es el 10 de 12 dólares y este pequeñito en 20 miren lo que tienen aquí no sé si ya lo habíamos mirado es de jimmy chú y sale 9 dólares mis amigas pero esta es una cositita 4.5 mililitros miren eso pequeñito shock esos ya los hemos mirado aquí está uno de perry alas diferente que es así y sale por 17 dólares y son 50 mililitros super super no navideño que es no es como un regalito como de maquillaje miren imposible casi revisar que es lo que tienen hasta atrás ese también es diferente este es de bear minnows y sale por 13 dólares trae esto incluido no sé si ustedes los han usado ariana grande y sale 25 ok vamos a otra sección de la tienda vamos a con los hombres miren ya ando en la sección de camisas de hombre tienen estas color salmoncito rosaditas 17 dólares de la marca calvin tiene su seca en la manguita y luego tienen estas otras colores así muy rosaditos esta sale a 17 dólares también escogí todo lo que es de marca reconocida esta es negra negra pero ya saben mi teléfono mentiroso 20 dólares por ella encontré una nike así muy floreadita y en 13 y luego tienen esta chameja figure 17 dólares por ella así tienen otra en rojo de 15 dólares y luego ya si tienen mucha mucha aquí tienen otra en amarillo de 25 dólares mucha camiseta como esta under armor 27 dólares por ella luego tienen legend todas estas super baratitas 12 dólares por esta también de la marca legend consequence en 11 esta que viene siendo venhausen en 13 dólares es muy bella también esta de la marca 8 en 8 dólares y luego tienen las de mason jeans en 12 dólares les digo que estas me recuerdan a las camisetas que usa mi papá cosas verdad que miramos que de repente nos recuerdan a nuestros padres otra de la marca tommy en 20 dólares en 20 dólares en baby blue aquí tienen los suétercitos de manga larga claro verdad iba a decir eso 10 dólares por este que es de diamond flower y este con gorrito sale a 11 dólares es así este que marca es NYC y es de 17 dólares a ver si encontramos marcas aquí ok este sale a yo creo gratis porque tiene la etiqueta blanca y aquí está este que es de la marca rugby en 13 dólares fried denim en solo 17 este es como de tejido y es así y luego aquí tienen este de 20 dólares que es de la marca Lee bien calientito de adentro con gorrito y bolsitas otro bien calientito también en 27 dólares es de Nick Danger parece que es la marca miren ese gorrito bien calientito de la marca Ralph Lauren en 17 dólares este pero casi estoy segura si es pijama a ver vamos a pasarnos unos cuantos este está muy pero muy propio muy bonito es de la marca Studios y sale en 10 dólares ya se me está trabando la lengua tan pronto en el video y ya vamos a empezar este 30 dólares por él y es qué tamaño mediano miren qué bonito me gusta vamos a buscar a ver si tienen en otros tamaños se llenó de pijamitas todo esto en 15 dólares para hombre y están súper calientitas así son de la parte de adentro y estas también de Rainforest pero esta es tela delgadita nada más que no tienen el precio otras de Rainforest en 10 dólares es suelta de la parte de abajo y en estas bien navideñas de la marca Columbia en 13 dólares igual tela delgada no son apretadas una seca de 15 dólares para hombre mis amigas pero claro no las podemos poner nosotras también mi esposo se compró unas pijamas y no le quedaron y le dije déjamelas a mí es que a mí me gusta andar con las pijamas bien sueltas 13 dólares por estas y me gustaron aparte así que dije me las quedo así que de que podemos entrar en estas entramos aquí están unas en mediano y unas de Beverly Hills Polo en 17 dólares son así estas del Grinch me gustan son así sueltecitas también de las partes de abajo miro que muchas de las de hombre no tienen el elástico en el tobillo y a mí me gustan con elástico 10 dólares por estas y luego unas de Cookie Monster estas me gustan que son de 10 dólares también igual son sueltas de la parte de abajo miren creo que estas son como para ponerse abajo de la ropa no o no son pijamas y salen a 13 dólares tamaño extra grande llegaron las ovejitas de los equipos de fútbol como esta de los Cardinals en 10 dólares tienen de los Cowboys en 10 dólares también son así y creo que tienen las cobijas ya así más grandes como estas que salen a 25 dólares bien suavecitas bien ricas que se van a sentir y luego aquí las tienen así pero esta creo que es la cobija reversible plush sí es una cobijita 17 dólares por esa miren aquí tienen las pijamas de hombre de Ralph Lauren tamaño mediano 30 dólares estas son así dos piezas creo que esas son cobijitas también estas ya las miramos el otro día verdad de 15 dólares allá tienen las de paquete aquí están ya en paquete 25 dólares tamaño mediano de la marca MK aquí tienen otras MK igual mismo precio y son en tamaño extra grande y todo esto creo que son así como de caricaturas esta sale a 20 dólares y otra que se miraría así sale por 20 también tienen los sets para hombre que trae todo esto incluido son 4 piezas salen por 25 y al otro día ya les enseñé todas las camisas y eso y aquí tienen otro set que viene con el face mask todo esto creo que esta es la batita y esta es de 28 dólares un regalo no para papá también tienen muchísimas cosas así para hombre estos salen a 8 dólares el balón de la marca Nike 15 dólares acá están las de la marca Wilson para el básquetbol en 6 dólares y luego tienen así para sus ejercicios 3 dólares por estos de la marca Nike 10 dólares tienen el mouth guard que son para protegerse la dentadura cuando andan por ahí en sus ejercicios este sale en 5 el otro día vinieron unas personas y se llevaron puños de estos creo que ellos revenden guantes marca Nike salen a 10 y que es esto dice que es marca Wilson creo que va a ser la bolsita no dice trifle golf towel o es una toalla para cuando van a golfear a jugar golf miren que relajante 5 dólares por ese y estas creo que son para super lightweight gear para cubrirnos del frío no sale a 15 dólares mi niño en unos días va a viajar a donde hay nieve y creo que si va a ocupar esto creo que me voy a llevar una para que se cubran de lo frío esta sale a 6 dólares mis amigas aquí no hay forma trato de no comprar pero todos los días me llevo cosas para mí 5 dólares ando trabajando para ustedes pero de todas maneras lo que saco se amarra en la cabeza este sale en 4 dólares guantecitos marca nike en 11 dólares estos son blancos y luego ya aquí están las cosas navideñas luego enseguida de lo de hombre que es este para meter todas nuestras cosas que es ah no para llenarlo de jugo sale a 10 dólares miren está bien grandotote no sabía qué era aquí tienen estas otras salen a 7 muchas tacitas miren de soldaditos estas salen 4 está pequeñita y las tacitas que vienen en set en 7 esta me gusta esta está bellísima por mero y hago muchas tacitas imagino que va ser del mismo precio 7 dólares las tienen así tienen los ornaments en 3 dólares se dieron cuenta que este año casi no llegaron de esos creo que porque muchísimo pero muchísimo se dañó así que a lo mejor este año por eso es que no trajeron oh mire en 8 dólares el arbolito navideño así de 20 esos grandototes me dan miedo levantar los 18 dólares y me imagino que este plateadito va a ser del mismo precio tree topper para arriba de su árbol en 5 dólares ay ese está hermoso estos venaditos 15 y 25 estos están grandísimos el costal para todos los regalos salen a 8 dólares y son súper grandes creo que está más bonito este rayadito verdad bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar este video no va a ser muy largo tengo otras cositas que hacer pero es un gusto traerlas aquí conmigo ya está largo el vídeo o corto me encanta andarles enseñando lo que llega aquí a 12 dólares hasta la próxima adiós